Música 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 Hey pues muy buenas a todos yo soy Jack Después de empezar una maravilla estamos de nuevo en Gato Roboto Ehhh La vez pasada que estamos haciendo Estamos ahí Aquí no Tranquilo Tranquilo Aquí ya la guardamos Ah es cierto podemos hacer esto Genial Para ir mas arriba Ok Realmente no podíamos pasar Oh ya habíamos pasado No A ver ¿Qué puede pasar por aquí? Ahora Excelente Bueno Una nueva Me carga con cañoncitos Ok Ok igual Corre, corre, corre Ok Ok aquí está como para Guardarlo Ah pero no me da el traje Vale Vale Mala mía Ok A ver Otra vez Va lento Ah creo que ya Solamente que no me maten No No Lo primero que les decía Lo primero que les decía Lo primero que esto no se puede como mover Tengo que esperar a que pase por aquí Y ya Ah Tanto problema para esto Ahí está Vamos a magollar Miau 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 Ok no Miau Ha sido muy emocionante ver como avanzabas ¿Quién anda ahí? Todavía no lo has averiguado Gary No sé qué eres Pero esto se va a acabar ya Kiki aplasta ese monstruito Miau vamos no no rayos de unamos 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 ahora vamos un poco a poco ¡Corre, Kiki! Vamos, vamos ¡Bien! Estaré muy satisfecho con vosotros mismos Que lo disfrutéis, idiotas Se os acaba el tiempo ¿Qué quieres decir con eso, canalla? Por lo tanto os pondré en vuestro sitio A los dos ¡Kiki! Esto empieza a dar mezcalofríos Nuestra única opción es seguir adelante Suerte, gatita ¡Bravo! Todos los conductos están despejados ¿Sabes lo que significa eso? Creo que ahora podemos acceder al laboratorio Vamos a informar al PC del Nexo Y acabemos con esto Buen trabajo, Kiki Cambio corto Ahí cambio y corto Fresh A ver Un nuevo logro Ah, ya, tenemos que pasar a fuerza aquí No podemos pasar por aquí Sin tanto rollo Vientos 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 Ah, pues aquí era donde Que bueno, vamos a donde tenemos que ir De por sí No me acuerdo si es acá Ese del Nexo El primer vamos hasta allá Hasta el último Porque que me acuerdo Que yo creo que sería más fácil de ir corriendo Ya hubiéramos llegado Esto es para que baje el otro, ¿no? Ah, sí No, no Ah Malo ahí No, disculpa por eso Subo aquí Nexo Supone que Está la ventilación Pero Aquí estás Oye PC ¿Sabes qué? Un momento humano Calibrando el algoritmo de adivinación Sí Correcto Está la actualización de tus progresos Todos los peligros eliminados ¡Hurra! Por favor podremos echar un vistazo al laboratorio Por favor introduce la contraseña ¿En serio? Vale gatita Vamos a calmarnos Estaba preparado para algo así Voy a acceder un momento al descodificador de contraseñas Hola ¿Quién hay? ¿Quién hay? Mira Arria ¿Qué es esto? No te acerques Te lo advierto Por favor no Por favor Entra esta contraseña Parece que tendrás que recuperar la contraseña Gatita Todavía me ha perdido la conexión ¿Entonces? ¿Ahora? ¿Tengo que volver al principio? ¿Quién sabe? Está raro Lo que le ha pasado Es aquí mapa Es aquí mapa Lugar de aterrizaje Ok Puede que tengamos que ir hasta arriba Ok Quique Quique tiene un módulo De codificador Por haber servido Por haber servido a la elite militar De la tierra 2 Me alivio un poco Ahora que mi fuerza vital se debilita Aunque fallezca del interior de esta astronave infernal Puede que la misión se complete en ausencia No puede estar más fluyoso de ti Quique Suerte mi dulce gatita Acá mi corta Bien Ok Ahora si vamos Ay ¿Vamos allá? ¿Quién va por aquí? No 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 Ahora si Vamos con la computadora A ver si ahora si podemos salir Ahora si A ver Por favor No traes el contraseo ya Miau Miau Correcto La contraseo es Miau Miau Ahora te desamo Buena suerte La vas a necesitar Miau Bienvenido visitante Este es el sector de incubación Puedes observar los siguientes biomas Pero no molestes a sus habitantes Puedes mirar cuanto quieras los tubos hidroglobulares Pero te ruego que no des golpecitos en cristal Estas instalaciones no se hacen responsables de posibles daños a los visitantes Disfruta de visita Que como siempre va a hacer cosas que no Miau Registro de la sección de seguridad Aquí Jimbo para informar de una infracción del protocolo Este doctor llorón ha estado portándose como una rata Decidí que le había investigado personalmente En varias ocasiones lo encontré en un estado de locura Absorto en experimentos en relación aparente con su puesto El programa de defensa robótica se ha salido del presupuesto Y lleva un retraso enorme Ha recibido un sopro de cierta ayudante del laboratorio Parece que ha estado desviando fondos de sus investigaciones Para adquirir material médico y de soporte vital para su perro guardia El que iba a servir para bioexperimentación Voy de camino al laboratorio para desconectar al perro del soporte vital Y poner al doctor bajo arresto Ok ¿Qué me podemos pasar? Se me dijeron que esos líquidos no los tocaran Entonces No es el caso Esto es como los experimentos que tiene este vato ¿Me va a dar algo? No No No, serán como de De cosas Que no hay nada Oh Las Como se llaman Como ovejas, ¿no? Vamos Ok, para guardar Una ranita Perfecto Perfecto Supongo que los tengo que destruir Si, cuando me encierran es que tengo que destruir a todos los Todo el personal cual Uno menos Ay, no Vamos 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 Poco, poco Ahí está Listo Sabio que estos también se pueden derrotar Mientras Vamos Ahora Como que combinaron todo, ¿no? Uff Bastante Compleja la situación Ok Ahí hay Submarinos Ah, pensé que los iban a usar Ah, pero Pues puede que sí Para llegar el traje Cuidado Ahí está Pulpillos Ok Tienes que derrotarlo de todos modos Y poner a girastom Wiii Vamos a ponerlo otra vez Vendernos para acá Ahí Si no derrotan No, no, no ¿Cómo que esto? Tenemos que traer el traje Atrae el Submarino Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está Jajaja No, no, no Corre Kiki, corre Ahí está Yo creo que Para que nos abrían La parte de la derecha Tenemos que Ahora No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos poco a poco. Ok, tenemos que desactivarla. Una rana. Extraño, ¿no? Hostia, para que sea... ah, ya. Listo. ¿Esto era lo de ese rato? ¿Qué reyes? No. No suelta algo. 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 Lo de esas... ¿Cuál es la tendencia? ¡Gracias! Reyes, reyes rune Ahí está Sí, porque del otro lado Pues ya no hay nada Tengo que seguir Sí, tienes para quitar esto Vamos bien, vamos bien Atención visitante del nuevo monitor de las instalaciones de investigación Gata, Mio, antes de continuar deberías saber que Se ha desactivado la función de retorno de este ascensor Tu seguridad no está garantizada En otras palabras, este es el punto de no retorno Es decir, si hay un humano controlándote Y quiere que vuelvas a un punto anterior Para reunir artefactos sin importancia por todo el mundo Y así satisfacer su deseo de sentirse completo al 100% Entonces quizá deberías dar media vuelta ahora Bien dicho, écheme a su hoy de eso Por seguir con cautela Ok, eso es por si necesitas los logros y todo eso Los botiquines de vida máxima, eso para los logros de Steam Ok, yo lo hago pero generalmente siempre aparte Ok, ahora ¿Por eso? Ahí está Ahí está Perfecto Ahora Casi nunca me dan estas cuchilladas Ahí está Perfecto No 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 I ni si te No no he's an actor a job at the end right now oooh a place is a a a a a Ah, rayos, me bajaron mucha vida yo creo, perfecto, ah, mira, me voy a regresar, estuvo interesante eso, ahora. Ok, ya veo que no lo había visto, cuando vuelan, ya está. Ok, me están dando muchos puntos de guardado, aquí hay un robotcito. No hubo tanto problema. Realmente siempre me introducen así los nuevos enemigos. Ah, tengo que derrotar las fuerzas. Ah, rayos. Ah, vas bien, vas bien. Ok, otro tipo de robot. Ahora. Ahí está. Vamos arriba. Bien. Ahora tengo que derrotar a todos. Vamos arriba. Vamos. Vamos. Hacía mucha vida éste. Falta esta cosita. Ahora. No puedo. Tengo que dar mucha vida, entonces no quiero jugar al iPony. Ok. Ah, rayos. Aquí no veo esto, ya me queda un golpe y va algo chosto. Ahí está. Bien. Área de guardada. Ok. Bueno, bueno, bueno. Pero si es mi enemiga felina. No te confíes. Te tengo justo donde quería. ¿No te has dado cuenta? Todos esos desafíos que has superado. Todas las adversidades a las que te has enfrentado. Sobran una serie de experimentos. Para ver si eres un recipiente adecuado. Y has demostrado ser muy fuerte y resistente. Serás el recipiente perfecto para Rufo. Mi pobre pero moribundo. Está enfermo desde hace mucho tiempo. He preservado su vida en un tubo hidroglobular. Pero... Sabía que tarde o temprano eso no sería suficiente. No sería suficiente. No sería suficiente. Así que accedí a la base de datos militar y os encontré a Gary y a ti. Receptáculos adecuados para mí y para Rufo. Ahora no os reís, ¿verdad? Cuando tenga el cuerpo de un soldado y la mente de... Alguien que ha matado a tanta gente. A tanta. Imaginad mi regocijo cuando descubrí que la ruta de patrulla de Gary estaba en este sector. Reparé el transmisor galáctico y envié un alerta de seguridad. Y entonces estrellé a esta dispuesta nave en mi patio trasero como dos imbéciles. Miau. Solo un soldado soquete se quedaría encerrado en su propia nave. Por suerte su cuerpo no sufrió muchos daños. Ahora voy a transferir mi conciencia al cuerpo de Gary. Y por fin me liberaré de esta forma patética. Y luego haré lo mismo con Rufo y tú. Todos lamentarán haberme degradado. Y haberme tratado como una rata asquerosa. Miau. ¿Que por qué estoy haciendo esto? Ya ni siquiera lo recuerdo. No puedo dispararle. No le causa daño. Ah ya. No. Vamos. No. No cope. Poco a poco. De yados, Qué bueno. Solo unidos más. Tlands, Espí玉. Paloma. Eso. Espí玉. Espí Іng... Espí玉. 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 Gracias. No sé que le hace más daño Si las balitas Rayos Rayos Vamos bien, vamos bien Perfecto Ahí estás, Kiki Bueno, ves que estuvo ahí Ahí es donde encontrarás el descanso eterno ¿Estás cansada? ¿Crees que me has vencido? Ah, como si necesitara una mecha Con este cuerpo tan estupendo Pulgares oponibles Acabaré contigo a la antigua Dile hola a mi última multiarma Ya que estás tan bien Deberías decirle adiós ¡Ahora! Uh, 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 ah Ahí es Rayos, 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 vámonos, vámonos Ahora No puedo moverme Se acabó, gata No tienes más opción que rendirte Tu reptáculo ha sufrido muchos daños Alerta, perturbación detectada Computadora, no me interrumpas, la situación está controlada Introduce la contraseña para liberar los tubos hidroglobulares Basta, aquí no estoy de tu ayuda, incorrecto Por favor, introduzco la contraseña Liberando los tubos hidroglobulares ¿Rufo? Tienes que quedarte en el tubo, tu condición es inestable Rufo, ¿por qué? ¿no me reconoces? Soy yo Soy yo, Otto, tu amigo Tu dueño Se le habrá cambiado a Gary Jorge, corre 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 Jejeje, es la onda Save the animals Misión cumplida Por esta vez Tiempo transcurrido 2 horas con 38 Oh Hemos terminado Este robot Vamos Ahí están todos los créditos Y si supongo Que me faltaron el porcentaje Por lo que decía Ahí de Como los cassettes Que habíamos agarrado Por ejemplo Efectos sonoros no Las paletas de colores Creo Así que pues Yo creo que por eso Pero así estuvo bien Pues bueno amigos Espero les haya gustado Este juego La serie me gustó mucho Contra las a un pony Y vas ahí brincando Y brincando Es bastante dinámica La verdad O sea Corres y corres Y pues bueno amigos Espero les haya gustado Yo soy Jack Donen like Compartir Suscribirse Unirse Este tipo Si es que les gustó No olviden comentar Que lo que más me gusta Nos vemos en una próxima serie Y adiós No olviden comentar